Hoy sí es posible entrar a la pista. A ver qué tal. Espero que no sea la venganza de muchos para reírse de mí. Hasta para esto aquí hay ayuda, para que todo salga bien. Con trato de reina me encamino hacia la acción. Momento de lucirme con mis conocimientos exclusivos de patinaje artístico. ¿Qué más quieres que haga? ¿Una piruette? ¿Un salto? ¿Qué dices? ¿Mi rutina? Ok, voy. Hasta los más pequeños pueden aprender en esta pista. Ya suéltate, ya casi, ya casi estás. Pues parece que cubrimos las actividades del Zócalo. Pero no es todo lo que hay en esta ciudad tan diversa. Si aún falta la decoración hogareña. Lo primero que tengo que hacer para dejar mi casa como todo un motivo de la festividad es conseguir un vino. Fácil, vámonos para el ajuste.